1, 2, 3 Espérame mi amor, te quiero ver feliz La vida me parece muy triste si no estás aquí Espérame mi amor, no puedo estar sin ti Y es que no imagino la vida si no estás aquí Me ausentaré, me iré, pero prometo volver a ti La espera será larga y no quiero verte sufrir Si encuentras otro amor que te quiera como yo Recuerda que en un bosque nos juramos eterno amor Me ausentaré, me iré Pero prometo volver a ti La espera será larga y no quiero verte sufrir Si encuentras otro amor que te quiera como yo Recuerda que en un bosque nos juramos eterno amor Y que tú quieres que te esperes, te espero Espérame 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 Me ausentaré, me iré, me iré, pero prometo volver a ti La espera será larga y no quiero verte sufrir Si encuentras otro amor que te quiera como yo Recuerda que en un bosque nos juramos eterno amor Y que duasا razones Cuando me encuentro Jews Falas analyses Y que noNT a las vidas